Saludos para el infamoso de Los Ángeles, California, Ramiro Vélez Que flacos se están poniendo los cumbieros de hoy en día Que flacos se están poniendo los cumbieros de hoy en día Por andar bailando cumbia les hicieron brujería Por andar bailando cumbia les hicieron brujería Y a la cumbia de las brujas la andan cantando por ahí Y a la cumbia de las brujas la andan cantando por ahí Yo nunca creí en las brujas pero que las hay, las hay Yo nunca creí en las brujas pero que las hay, las hay Cumbia pa' bailar de noche, cumbia pa' bailar de día Cumbia pa' que no te pases, cumbia lo del otro día Cumbia pa' bailar de noche, cumbia pa' bailar de día Cumbia pa' que no te pases, cumbia con la brujería El extremo de la cumbia Cumbia pa' bailar de noche, cumbia pa' bailar de noche, cumbia en día Más para el famoso dinisario Ayer pasé por tu casa y vi una vela encendida Por Dios no vayas a hacerme una de tus brujerías Por Dios no vayas a hacerme una de tus brujerías Por eso yo bailo cumbia y si algo malo a mi me pasa Por eso yo bailo cumbia y si algo malo a mi me pasa Voy a ver pa' que me curen en casa y doña Tomasa Voy a ver pa' que me curen en casa y doña Tomasa Cumbia, pa' bailar de noche Cumbia, pa' bailar de día Cumbia, pa' que no te pases Cumbia, lo del otro día Cumbia, pa' bailar de noche Cumbia, pa' bailar de día Cumbia, pa' que no te espantes Cumbia, con la brujería Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo